¡Suscríbete al canal! Los otros que han mostrado en estos videos que realizaron las Fuerzas de Defensa de Israel, este pozo del túnel que había sido encontrado debajo del hospital Al-Shifa y también la agencia de seguridad Jimbet. En esta publicación con nuevas imágenes de esta red de túneles del grupo terrorista Jamás bajo el hospital Al-Shifa y la ciudad de Gaza. ¿Dónde se cree que el grupo terrorista tiene ahí un centro de mando principal? ¿Dónde también lo utilizan para guardar todo lo que es armamento? Así se compartieron estas imágenes en esta entrada que han descubierto debajo del hospital Al-Shifa. Este túnel fue localizado bajo un toldo donde las tropas de la Fuerza de Defensa de Israel también encontraron una camioneta de Jamás con armas en su interior que eran similares a las que utilizaron el día del ataque del 7 de octubre. Estos videos muestran ahora el pozo del túnel que tiene una gran escalera que parte de unos 3 metros de profundidad y sigue bajando ya otros 7 metros hasta llegar a una parte de la red de túneles. Así es como continúan estos videos, estas imágenes que muestran las Fuerzas de Defensa de Israel y también la Agencia de Seguridad Shin Bet fueron difundidas. Estos son los túneles que construyeron los militantes, el grupo terrorista de Jamás, 55 metros. Es aproximadamente los datos que proporcionaron desde las Fuerzas, donde ahí dicen que tenían un gran centro de mando, un gran centro operativo y donde también lo utilizaban para guardar todo su armamento. Es por eso que también confirmaron el hallazgo de esta camioneta con distintas armas que también pudieron haber sido utilizadas el 7 de octubre. Las Fuerzas mostraron esta red de túneles que se encuentra debajo del hospital Al-Shifa y también compartieron dos dispositivos distintos que se bajaron a una entrada de túnel descubierta por las Fuerzas de Defensa. Las imágenes son las que estamos ahora viendo a través de la pantalla de DNews. Un túnel fortificado de 55 metros son los datos que han publicado desde la Agencia Shin Bet, la Agencia de Seguridad de Israel y también desde las Fuerzas con estos dos clips que han publicado para ver también cómo se manejaba el grupo terrorista Jamás, cómo era su uso operativo, cómo eran sus centros de mandos. Este es uno de los centros de mandos que han encontrado las Fuerzas en estos túneles con grandes cavidades y así vemos entonces el recorrido que han hecho las Fuerzas cuando bajaron estas escaleras y cada vez se iban encontrando esta red de túneles que se iban conectando el uno con el otro. Lo que encontraron distintos armamentos, armas, esta camioneta, también con estas armas que podrían haber sido utilizadas el 7 de octubre. Al final del túnel las imágenes revelan también y muestran una puerta blindada que dicen que es un orificio por el que jamás puede disparar. Esto es hasta ahora información que están manejando las Fuerzas de Defensa de Israel. El tipo de puerta que utiliza esta organización, el grupo terrorista Jamás, es para bloquear la capacidad de las Fuerzas de Israel para entrar a la sede de la organización y de los activos subterráneos. También el ejército afirmó que estos hallazgos demuestran que los edificios del complejo hospitalario se utilizan como infraestructura para la organización terrorista Jamás. Es una prueba más del uso que le dan al hospital debajo de las bases de uno de los hospitales más importantes de Gaza donde continúan utilizando a todos los pacientes de Gaza, a los ciudadanos de Gaza como escudos humanos.